¿Qué es la comunicación? Yo particularmente, que soy súper curioso, súper cotilla, no puedo dejar pasar a toda esa gente que de alguna forma pasa por el canal y que a mí me crea una curiosidad. Una curiosidad porque a través de su canal nos expresa un poco esas inquietudes y esa forma de actuar que nos refleja ahí. Partiendo desde ese principio, voy a hacerle una respuesta, un comentario a mi amigo José Eduardo Todes. José Eduardo Todes me ha hecho un comentario sobre el graffiti y cómo de alguna forma tiene o no un sitio y un lugar donde se puede realizar. Bueno, en principio está claro que todo, supuestamente todo, tiene unos condicionamientos y una realidad. Y esa realidad la marca el sistema social y está en base a tener ese respeto hacia la arquitectura y, en definitiva, ver cómo se mueve esa actitud social. En este caso, dentro del graffiti. Es como todo. Los hay buenos, malos, regulares, entrometidos, mercenarios, guerreros, envidiosos. Es un cúmulo de actitudes como todo. Pero lo que vamos a mirar en sí es lo que es el grafitismo, cómo hace esa expansión de tragredir un poco los sistemas. Entonces, José Eduardo, yo te voy a poner mi punto de vista de cómo lo he visto, pero con un principio. He estado con ellos, lo he vivido y lo sigo desde hace, digamos, desde que el muelle empezó en sus principios. ¿Por qué? Porque evidentemente me gustaba. Veía algo diferente en esa forma de hacer arte. Formas arriesgadas y demás. Pero ahora vamos con ese criterio que yo tengo y que aconsejo, evidentemente, que vean tu canal. Para mí, importantísimo. ¿Por qué? Porque a través de ese seguimiento de curiosidad que yo tengo a la hora de analizar y ver, siempre desde mi punto de vista particular, quiero decirse, que ese criterio que yo expongo ahí, es un punto de vista particular y respetando siempre a los demás o demás actitudes. Bueno, yo recomiendo el canal de José Eduardo Todes. ¿Por qué? Porque me preocupaba un poco en ver qué actitudes veo en el canal de José Eduardo. Veo que es un paisajista, veo que es naturalista, veo que es un poeta, un viajero, un historiador, un curioso, un fotógrafo, un fotógrafo, un difusor, un teatero principal, un comunicador, un perfeccionista, en definitiva, un apasionado. El canal está ahí, si lo queréis ver, indudablemente, esto es lo que nosotros, un poco, a priori y a grandes rasgos, descubrimos en esta persona a través, evidentemente, de ese seguimiento y de ese interés que nosotros tenemos por ese canal de José Eduardo Todes. Bueno, pues, José Eduardo, está claro que dentro del tema que tocamos del graffiti, como lo vemos, yo a través del seguimiento que he tenido de esos jóvenes y de esas inquietudes un poco, de querer plasmar, de querer transmitir esa forma de expresión en los lugares y sitios más inesperados, más contradictorios, más, digamos, arriesgados, ¿no? Pues la verdad es que es muy difícil, es muy difícil porque dentro de esta temática, bueno, pues la verdad es que a mí particularmente me ha estremecido, ¿por qué?, porque hay tantas, tantas formas, tantos condicionantes a la hora de entrar en el mundo del graffiti que evidentemente, como dicen los puristas en los sentidos, llámese religiones y tal, otras materias, esto hay que sentirlo, hay que llevarlo dentro, pero hay que vivirlo desde ese punto de arriesgar por uno mismo. En este caso, cuando un grafitero hace arte y quiere plasmar ese arte y el sistema en sí, los que gobiernan ponen tramas o el señor que tiene en un momento determinado un solar, tiene un muro y no le parece bien porque es de su propiedad y se transgreden esos sistemas de propiedad y de ego que se tienen. Estoy contigo que el grafitismo también tiene que estar un poco, digamos, legislado, por llamarlo de alguna manera, pero hay una pequeña contradicción entre lo que es el arte de, digamos, de transgredir, de pasar esas fronteras, de condiciones que te pone el sistema. No obstante, esto es muy largo de hablar y de poder comentar. Indudablemente haría falta un reportaje y vamos a ver de qué forma yo intento y consigo que se pueda realizar por gente de este sector, desde aquellos que hacen un taqueo, como lo llaman ellos, a los más arriesgados. Esto es un poco por encima mi respuesta. Bueno, pues, tienes un buen canal a nuestra forma de enfocar y de ver las actitudes sociales. Muchas gracias por compartir con nosotros este canal de locos. Gracias por hacer tus comentarios con respeto siempre y con esa pregunta incógnita de dónde está un poco la legalidad y la contralegalidad. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Quizás estamos ahí en tira y afloja. Recomiendo tu canal, José Eduardo, muy bueno. Esperemos que sigas aquí con nosotros haciendo los comentarios. Nosotros, indudablemente, sí vamos a estar en tu canal porque nos parece muy ilustrativo, muy de conciencia y un sueño que realmente estás ahí intentando cada día hacerlo mejor. Indudablemente, nosotros estamos contigo. Gracias por estar en nuestra locura de canal y ver esa cantidad de vídeos, de formas y maneras que hacemos, simplemente para que se entienda un poco más ese sistema creativo. Estamos contigo, seguiremos contigo, José Eduardo Torres, y muchas gracias por ese tiempo que dedicas a ver nuestros vídeos. Nosotros también le dedicamos un poquito de tiempo a ver tu gran obra. Gracias, maestro. Y hasta siempre, aquí nos tienes para lo que quieras, pero no nos pidas dinero, porque estamos a dos veras. Gracias. Salud. Gracias.